Con Policía Estatal, Guardia Nacional, Sedena y por supuesto Policía Municipal. Decirte que ya logramos certificar a varios oficiales. ¿Cuántos van? Ahorita ya contamos con 18 armas, algo que el municipio no había tenido desde hace mucho tiempo. El índice delincuencial ha bajado mucho. Es cierto que no se puede hacer al 100, porque eso es una realidad, tenemos que ir poco a poco. Pero sí yo puedo decir que Tegasquitla es seguro. Es seguro. Bien, pasando, tenemos entendido que hay una danza que se realizaba hace muchos años, la Danza de los Segadores, y que actualmente, últimamente, se está retomando nuevamente a través de la Acción de Cultura. ¿Qué se está planeando? ¿Qué acciones se están tomando para resaltar nuevamente? Porque usted hacía énfasis en que algunos municipios emblemáticos como Concla, Zacatelco y Auquemeca están perdiendo estas tradiciones. ¿Qué se está realizando en la Acción? Bueno, pues nosotros estamos trabajando con Cultura para que de alguna manera se le dé el reconocimiento que debe de ser a nivel estatal y por qué no a nivel nacional a esta danza, que efectivamente es la danza de los Segadores. Nosotros ahorita, ya en feria en julio, retomamos y la hicimos pública, de tal suerte que tuvimos ya nuestra primera expoferia, Tegasquitla 2022, y le dimos mucho regalce a nuestra danza de los Segadores. Bien, por última, Presidenta, ¿cuál sería el mensaje que daría tanto a los pobladores como a los municipios de la zona oriente, que pasan y que ahora sí que es un municipio de paso, que ahí pueden pasar con toda la tranquilidad, que van a ser atendidos si hay alguna denuncia? Bueno, pues a los visitantes, a la gente que recorre las carreteras del Estado, por supuesto, las de Tegasquitla, decirles que junto con estas corporaciones que ya mencioné y que no me cansaré de agradecer el apoyo de la Gobernadora. Se lo comentaba hace un momento, Guardia Nacional, Policía del Estado, Sedena y Policía Municipal se coordinan para hacer recorridos interinstitucionales. Eso hace que Tegasquitla sea seguro. Decirles también que los pobladores también participan porque denuncian cuando hay alguna situación. Estoy completamente segura que Tegasquitla, para mí en lo personal y para todos los ciudadanos, los ciudadanos es orgullo, pero también es compromiso de todos el que poco a poco se vaya terminando con la delincuencia. Por último, en el tema de finanzas, ¿cómo se encuentra ahorita su municipio? Mire, ahorita nosotros, pues como todos los municipios, decía alguien por ahí, no hay dinero que alcance, pero estamos tratando de administrar de la mejor manera. Estamos realizando, alguien decía por ahí, es la primera vez que Tegasquitla tiene tanta obra junta. Estamos trabajando, también agradezco, aprovecho para agradecer a esta infraestructura, al arquitecto Alfonso, porque nos están apoyando, estamos haciendo algunas obras con ellos y pues efectivamente es la primera vez que se ve mucha obra junta. Ahorita estamos trabajando alrededor de cinco obras juntas. El día de ayer ya pudimos inaugurar una calle, pudimos también, el pozo de Mazatepec, que por mucho tiempo habían sufrido de agua, ya se perforó, se perforó hace aproximadamente.